Y revénes de Cali, que ponía febrero Tacones a los machos, sotan a los borrachos y a la moja al dinero Pelucanos caurillos, al rizzo el papelillo y bigote al corredor Al fin y al cabo esto es carnaval, la veña travescura de la tierra mía Es desaviada y cargante, la supergonzonería, con trategoría, la conciente en A.F. Ay, mi, 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 antes de la arquilla, son que los talibanes de la moral Queriendo controlar la fe a escondida, ay, mi, 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 que es el carnaval Y como si un robo rotulador le pusiera límite al bubón Últicamente corredor Esperamos a nuestro tirador, que ni para el pobrecito cantor Que juegas a irse del cielo Y mucho cuidado señor autor, que hay más tampoco Y que si no podras ser a lo dejo Y a que fuera la fiesta Más canaria y su vela De por el frontera, por el frontera Y de si albaran la prisión Y a la desobediencia De cargar la esencia De cargar la esencia De loca Ya va a tener ¡Se cargan la esencia!